Señores, muy buenas tardes. Como siempre, un gusto el poder estar aquí ante ustedes. Soy Alfonso Arbudín, un miembro más de Frenna, los que estamos ya, iniciamos el día de hoy, el primer juicio ciudadano en contra del Caín Tabasqueño. No pude acudir, tenía la intención, pero yo pensé que era, me programé para ir el sábado que entra, pero no. No, fue este domingo, no, el sábado. No sé por qué, no leí bien, yo creo. El caso es que, pues lo tuve que ver en la red, los videos que estuvieron subiendo ellos. Como todos, no somos unos expertos de juicios, no somos ni abogados, ni, bueno, aunque sí hubo dos abogados, el fiscal y el, y el defensor de oficio, porque, que se le tuvo que asignar al Caín, ya que este, ni siquiera, obviamente, no tuvo la atención de decir, no voy. Así es que, lo hizo bien, no, no digo que estuvo mal, estuvo bien. Con las fallas propias y normales de, de estos eventos, en que, no tiene uno la experiencia, o no tienen ellos en este caso, ellos la experiencia, uno de ser el defensor de oficio, y el otro de ser el fiscal. Trataron de hacerlo lo mejor posible, el juez también, el pueblo. Si hubiera ido el Caín, yo creo que lo lincha. Allá en León, Guanajuato, donde la vida no vale nada. Los panzas verdes de León, este, no sé dónde lo sacaron. El equipo de fútbol de allá, le dicen los panzas verdes. Entonces, no sé, yo, desde que yo era niño, ya les decían así, los panzas verdes de León. Este, donde jugó el gran Antonio Latota Carvajal, que porterazo. Y un gran hombre, según tengo entendido, nunca lo traté. Es unos cuantos meses más grande que yo. No sé cuántos, pero muchos meses. Entonces, este, realidad, me tocó ver en mi rancho, como digo yo. Allá en el rancho no había televisión. La televisión que llegaba era Canal 4 y con muy mala señal. Y en determinados lugares, no en todos. Entonces, bueno, nosotros no, además nos distraía más ir a nadar, este, estar en el mar, esquiar, bucear, lo que fuera. Cualquier, cualquier evento, cualquier deporte marino nos atraía. Entonces, bueno, no nos interesaba ver nada del fútbol. En la secundaria, jugué algo de béisbol, pero muy poco. Jugué algo también de fútbol. Soccer, pero no, no me llamaba la atención. Me llamaba más la atención los deportes acuáticos. Ahorita, ahorita salía a caminar después de, dije, no, ya me voy a canar antes de que vaya a llover. Me fui a caminar un rato, pero ya cuando me di cuenta de la hora, dije, no, me regreso. Ya caminé un ratito, me sirve de ejercicio. Pero no quise tardar más, luego me da flojera, me rego y a la hora de que ya, no, ya no me dan ganas de bajar a grabar mi video. Mejor lo grabo, aunque esté yo de, ¿qué se llama? De deportista. No conozco nada, digo, sé de béisbol, pero muy poquito. Sé que son los padres de San Diego. Pero, esta borra me la regalaron y, este, una persona que yo quise mucho, me la regaló, hacía varios años, ya por el 14, diciembre del 14, algo por el estilo. Y que, desafortunadamente, falleció años después. Y, entonces, bueno, la guardé de recuerdo. Es la única gorra que tengo de algún deporte. Todos los demás son otras cosas. Este. Ya por estar hablando de, de la persona que me regaló, me entró la, la nostalgia. Disculpenme. Y disculpen que no bajé, como debería de ser, mejor arreglado. Pero bueno, prefiero. Les digo, qué, qué buen evento. El de León. Bueno, hay que felicitarlos. Muy buen evento hasta donde lo que yo vi. Como siempre. Mis bellas damas. Las magnolias de acero. Eran mayoría. Pocos hombres, no digo que no hubiera. Sí, había bastantes. Como también había bastantes mujeres. Bastantes, bastantes mujeres. Y, este, y bastantes hombres también. Más ellas que ellos. Pero bueno. En fin. Ya, este, estuvo bien organizado. Todo con su sana distancia. Hubo unos ahí. Que yo no entendí. No alcancé a ver. Ni, ni los conozco además, seguramente. Alguien estaba recabando firmas. Ahí, en donde no debía. Y, entonces, la organizadora del evento les pidió a los asistentes. Y les indicó a los asistentes que esa mesa, ella estaba viendo hacia el, hacia el público. Y dijo, la mesa que está aquí a mi lado izquierdo no es de nosotros. No sabemos ni quién es, ni qué hace aquí. No tienen nuestra autorización. Pero no tenemos la autoridad para quitarlos de aquí. Y, ya les pedimos que se fueran y nos mandaron al diablo. Así es que, pues seguramente debe de ser de alguno de los, que diremos, seguidores de los que corrieron. Que eran de allá de León. Jessica y Jaime. Chairos, decíamos nosotros. Los Chairos de Jorge. Jorge, que yo creo que pasó lo mismo en México. Creo que está pasando lo mismo en la Ciudad de México. Ayer a las 10 de la noche, pasaditas. Hablando con una amiga de allá de León. ¿Por qué le pregunté que si era, que qué día era? Que si ellos iban a venir a México para el día 21. En fin. En esas estábamos. No sé por qué. Algo me dijo. Y entonces, busqué en uno de los mensajes que recibimos de Frena. Que es el único mensaje y la única vía que tenemos de Frena. A nosotros no nos pelan los de Frena de la Ciudad de México. Yo creo que es por esto, por lo mismo, que sigue cooptado Frena. Aunque no sea, Conacy sí estaba cooptada totalmente. Por una persona que corrieron de Frena. Y yo creo que sus amigos y él. Él dijo que no se iba y no se fue. Se quedó. Y hasta donde yo recuerdo. Se quedó con toda la información. Que se había recabado para Frena. Que no era de él. La recabó para Frena, no para él. Yo les dije que eso no se hacía. En mi opinión. Que eso no era lo correcto. Obviamente, sus amigos se me fueron al cogote. No me apura mucho. Recentemente, yo también decentemente. Les dije que yo podía externar lo que yo quería. Hubo un loco que me dijo. ¿Qué te parece? Que te corramos a ti porque no piensas como nosotros. Adelante, háganlo. Yo no tengo ningún inconveniente. Lo pueden hacer a la hora que quieran. Yo creo que esa es la consecuencia por la cual. A mí no me pelan en Frena de la Ciudad de México. Ni en el otro. No crean que, como les digo yo. Perdón. No les gusta que hable yo. Yo hablo fuerte. No de voz, sino de conceptos, de motivos. Les digo el huevo y quién lo puso. No les gusta mucho que sea yo tan incisivo. A mí no me importa. Yo voy a actuar como dijo Ángel Verdugo. Ya estoy grandecito como para saber qué es lo que hago y a quién le hago caso. A mí no me han dicho que no lo diga él. Tampoco. Tampoco. Eso no. A mí no me ha dicho nadie. Fuera de este atarantado loco. Leónel, si mal no recuerdo, que me dijo que me iban a correr. Hay que ver las cosas de quién vienen. Y de Frena nunca he tenido una queja, la verdad. Que no me pelan es otra cosa. Que no me hace caso y que no me interesa. Yo estoy de acuerdo con lo que. No del todo, pero estoy de acuerdo. El día que yo no esté de acuerdo, lo he dicho aquí. El día que yo no esté de acuerdo, me voy. O me van. Cualquiera de las dos puede llegar a suceder. El caso es que ayer me di cuenta que hoy era el evento en León. Y que el, si yo mal no recuerdo, lo voy a checar. Pero ya sé que es o sábado o domingo que entra. Va a ser en la explanada de la alcaldía de Benito Juárez. Ahí voy a ir. No estoy invitado. Hago la aclaración. Voy a ir porque se me da la gana. Por eso voy a ir. Así es que si alguien de los chairos de este lado. Porque también hay chairos aquí. Pero chairos, en el buen sentido de la palabra. Para él no, no chairos como los del otro lado. De esos dos conocedores y que todo lo arreglan con majaderías y con todo. No. De este lado hay educación, hay. Y los chairos porque se van con el otro. No les importa. Son sus amigos. Y yo lo entiendo. Lo respeto. Yo lo respeto. Puedo o no estar de acuerdo con ellos. Pero tienen todo su derecho de hacer lo que hacen. Entonces, bueno. El sábado que travisenles a estos, a Jorge y a sus seguidores de que ahí voy a andar. Así es que ahí estaremos dando guerra. Espero, primero Dios, ahí estaremos. Entonces, les digo, esa es la idea de los juicios. Muy bueno el de hoy, la verdad. Me entretuvo. No lo acabé de ver. Me falta el final. Yo creo. Yo llegué hasta, claro. En todos lo hallaron culpable. No sé por qué. Ni es cierto. ¿Verdad? Claro, el abogado defensor hizo lo suyo. Intentó que exhibir que no era culpa de su cliente. Que aunque fuera voluntariamente a fuerzas puesto ahí. Él hizo lo suyo. Defendió a la persona que le encargaron que defendiera. Y lo hizo bien. No lo hizo tan mal el abogado. Pero pues el pueblo está enardecido. No sé por qué no se alcanza a ver. O sea, no se aprecia. En donde se aprecia mejor es al inicio. Cuando empieza la caminata desde su punto de reunión hacia el templete donde fue el juicio ciudadano. Ahí se veía mucha gente. Una calzadita muy arbolada. Se ve bonita. Al menos en lo que era la vista. Lo ponen de frente. Ellos venían caminando con su bandera. Muy bien. Qué bueno. Se cantó el himno nacional. En fin. Todas esas cosas que hacen un evento agradable. San. No hubo una sola grosería. Una. No hubo. Ni cuando mencionaban al Caín Tabasqueño. Sí rechiflas. Y que asesino. Y que eso y que aquello. Sí. Pero. Pero. No hubo ni una. Ni una sola. Grosería. Lo cual. Denota la educación. De las gentes que acudieron. El día de hoy. En León, Guanajuato. A donde la vida no vale nada. Bonita canción de. De Don José Alfredo Jiménez. Este. Tirazo para componer. Con una. Era de la época de oro. De los. Cantantes. Autores. Artistas. Todas esas cosas. ¿No? Borrachote dicen. No sé. Nunca lo. No puedo decirlo. La chacaron. Pero sí tenía. Muchas canciones de borrachos. Llegó borracho el borracho. Paloma querida. Ella. Como decíamos nosotros. Había dos de ella. Ella la borracha. Que era la de los mariachis. Y ella. La romántica. Sí. Esas dos eran las canciones de ella. En fin. Recuerdos agradables de mi época. No. No. Juvenil. Vamos a decir. Vamos a decir así. De. De los 18 en adelante. Me gusta mucho la música mexicana. Es. Sensacional. De la que le pongan. Los boleros. La música. Yo no. Yo no se baila. Yo no. Yo reconozco. Este. Pero el cha cha cha. Es muy agradable. No sé de dónde salió. El danzón. Veracruz. Pero creo que viene de. Creo que viene de Cuba. Creo. Mi papá. Mis papás eran excelentes. Bailarines. Qué bruto. Qué bien. Qué bien bailaban. Y mis hermanos. Cristina y Adolfo. También bailan bien. Yo soy el único que no. Me gusta mucho la música. Pero no. No sé bailar. Entonces. Les digo. Esas canciones bonitas. Hijo. Le llegan una. Al corazón. Y le arrancan la costra. Decíamos nosotros. En fin. Regresando al tema. Hay que felicitar a nuestros amigos de León. Muy buen evento. Ojalá que el sábado que entra. Que nos toca. No me toca a mí. Yo no. No soy. Ni siquiera invitado. No. No. Ya no digan. Este. Del. Del comité organizador. Ni. Ya no es. Ya no digan eso. Ni siquiera soy invitado. Y estoy en la Benito Juárez. Pero bueno. Así ya. Así es la gente. Así es el ser humano. Hay que. Hay que aceptarlos. Como son. Entonces. Y lo he dicho aquí. Que no me pelan. Este. Que no me hacen caso. Ni de aquí. Ni los de Monterrey. Ninguno. Querétaro. Tengo buenos amigos en Querétaro. Tengo. Mantengo contacto con los de Querétaro. Con los de León. Este. Uno que otro de Cuernavaca. Tengo ahí un gran amigo mío. Pero está en mi equipo. Aunque vive Cuernavaca. Y no venga con nosotros. Está en mi equipo. Y el día que lo saqué. Porque se había ido a vivir. Este. Me lo vacilaba yo. Le decía. Vamos a Enrique. ¿Para qué quieres estar aquí? Si ya tu señora. Ya te llevó a vivir a Cuernavaca. Ja, 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 ja. Y este. Total. No, no seas miserable. Me decía. Anótame. Y lo volvió a anotar. Ya tenemos una amistad de 58 años. Ya que no, no, no crean que. Nos decimos el huevo y quién lo puso. Con los amigos. Mario Morteo. Ramón López Amaya. Este. Octavio Villegas. Enrique Linares. Este. Miguel Ángel Ramos. Mantenemos. Con otros mantenemos el contacto vía. Whatsapp. Pero con ellos. Con alguna frecuencia. Hablamos por teléfono. Con todos ellos. Con ellos. Y me la paso. Y decimos. Cualquier cantidad de improperios. Pero no hay damas al frente. Y cuando hay damas. Hay que saberse comportar. No decir groserías. Y cuando está uno al público menos. Hay que respetarlos a ustedes. No comer. No estar tomando café. Masticando. Masticando. Comida. No sé. Es otra. Es otra. Educación. Aunque yo nací en. No. No nací en. En una cuna. Con sábanas de seda. Fui como dijo. No. No fui tan extremo. Como dijo Gilberto. Que él era de piso de tierra. Y. Techo de lámina. No. Pero era. Mi papá. No era de dinero. Era oficial de la armada. Y bueno. Vivíamos bien. Las casas de la armada. Eran agradables. Casas bien hechas. Feas y todo. Pero eran bien hechas. De concreto. Y baños. Y de todo. Entonces. En fin. Por eso es que. Les digo yo. Cuando yo hablo aquí. Ni como nada. Ni bebo nada. Ni. Ni estoy masticando chicle. Nada. 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 Es por respeto. A ustedes. Y sobre todo. A mis bellas damas. Híjole. Mañana. Que mañana. Sea un día. Sensacional. Pero sensacional. Ya les pusieron unas vallas. Para que. Hasta ahí lleguen. Ya le sacaron una caricatura. Soy totalmente palacio. Ja 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 ja. El palacio cercado. Con vallas. Nunca se había visto. Así es. De cobarde. Este miserable. Asesino. Pero manda a matar. Y. Si no que le pregunten. A los de Chihuahua. Al. Al. Marido de Jessica. No me acuerdo el nombre. Del apellido de la. Señora Jessica. Que mataron en Chihuahua. Los asesinos. Del ejército. Que no quisieron reconocerlo. Al principio. Ya después. No. No les quedó de otra. Será cierto. La asesinaron. Les dispararon. La bala. La entró por la espalda. Digo. La verdad es que. Ese es el ejército mexicano. Las armas mexicanas. Se han cubierto de gloria. Chencho. Te felicitamos. Rodríguez Bucio. Otro que hay que felicitar. Par de asesinos. Miserables. Si. A ver. A ver que sucede el sábado. En el juicio. A ver. En este juicio. No los mencionaron. Los dejaron vivir. Espero que en el siguiente. En alguno de los que vengan. Si les arrimen el cuaco. Si. Se lo merecen. Por criminales. Porque también. No han dicho. No. La prensa chayotera. No lo va a decir. Los muertos de Yucatán. Y mañana. Es que se me va el tiempo. Mañana que ya no tengamos. Juicios ni nada. Lo comentamos. El hecho de. Los muertos en Yucatán. Y lo que está pasando. Con. Los. Amparos. Que ya concedió el juez. Y que el Caín Tabasqueño. Ordenó. Que no se le hiciera caso. Señores. Le doy gracias a Dios. Que me haya permitido. Estar aquí. El día de hoy. Que me guíen las palabras. Que tenga yo que decir. Para que ustedes. Me entiendan. Y ojalá que nos sigan. Este. Le agradezco mucho su. Su benevolencia. Dios. Y espero que mañana. Me vuelva a permitir. Estar aquí otra vez. A la morenita del Tepeyac. Pues. Le agradecemos. Que sea tan atodal. Y nos siga cuidando. Le recuerdo. Mis queridas. Y bellas. Mis bellas damas. Mis magnolias de acero. Acuérdense que mañana es. El día internacional de la mujer. Y que ustedes tienen una cita. No sé en dónde. Porque no. No me he fijado en dónde fue. Pero. Sé que hay una cita. Para hacer una caminata de ustedes. Quejándose. Y hacen bien. De lo que está pasando. Con los feminicidios. Y que este miserable. Les dijo. Ya chole. Señores. Gracias por ver mis videos. Nos vemos el día de mañana. Hasta pronto. No.